Sí, es un salario ¿Algo así? Perfecto, ya, lo voy a poner Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y al canal Hoy estaremos trabajando en una sesión con una marca de diseño cubano que a mí me encanta llamada Color Café Color Café representa el mestizaje de la mujer cubana y es inspirado en el diseño cubano de los años 50 Una marca debe contar una historia con la cual te identifiques para que las personas puedan conocerla y apreciarla Según me cuenta Loipa, que es la diseñadora de la marca, es su sueño hecho realidad su historia de amor que desde el 2017 ha ido tomando forma y el público ha empezado a conocer Y bueno, dicho todo esto ¡Empecemos! ¡Suscríbete! 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 es muy suave la luna y es directamente en la luna. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Así que si te ha gustado este video, por favor, coméntame y dime qué te ha parecido. Y también suscríbete a este canal y sígueme en Instagram para más detalles. Espero verlos pronto. Un beso. Chaito. Chaito. Bye-bye.